Música Esto fue un trabajo de equipo de todo el hospital, de todos los funcionarios que nos pusimos en trabajo para trabajar en pro de lograr la acreditación del hospital, ya que en el primer proceso había sido frustro Lo reintentamos y esta vez salió todo bien, con 90% de acreditación principal Diferencia es que ahora vamos a poder dar prestaciones GES sin ningún problema o auge como se llamaba antiguamente para todos los usuarios del sector y de la región que puedan atenderse en este hospital Todo el trabajo que tiene que ver con acreditación viene desde hace bastante tiempo Ya fue difícil en el último momento tratar de priorizar algunas cosas para poder tratar de sacar las cosas más rápido Se trató de tener referentes por servicio, ya que fueron los que eran pioneros y levantaban toda la información respecto a acreditación en los servicios clínicos y en las unidades y así en equipo logramos levantar más fácilmente todo lo que era el tema de acreditación Obtener la acreditación como establecimiento nos da el sello de que actualmente estamos cumpliendo los estándares mínimos que exige la superintendencia de salud, que es la prueba que nosotros nos vienen a hacer y además dentro de lo mayor es que podemos seguir otorgando prestaciones GES a todos los funcionarios y tanto también a todos los pacientes que llegan acá al hospital